No vale nada la vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así bien el grano se acaba Y puse en este mundo La vida y no vale nada Bonito yo, Guanajuato Su pelea, su cuerpo no vale nada Ahí se ha puesto la vida Y se respeta en gana Pares mío, Guanajuato La vida y no vale nada El Cristo de Zompaña El cerro y el jubilete Con fuego de los que sufren Adoración de la gente Entre tores y montañas El cerro y el jubilete Caminos de Guanajuato Que pasan por nuestros pueblos No pases por Salvatierra La vida y el recuerdo Vete en odiando velas No pases por y que me muero Entra? Tres este mes El cerro y el jubilete Sub ¡Gracias! ¡Gracias!